Chicos, este muchacho es un shock, dejó de vender, ¿y sabe por qué dejó de vender? Porque su competencia dijo, analizó más este factor tecnológico, no, el gobierno necesita una máquina, 0 kilómetros para las cifras, y se compró una máquina al año 95 y le puso fracas chinas, dos bolivianos del costo de la fraca china, y él llegó a dominar el cliente se tuvo que ir hasta Santa Cruz, pero yo, ¿yo qué hago? Y me dice, joder, ¿qué hago? De recibir así de dinero todos los días, ya no tengo nada. Me dio pena, y yo lo hago mañana hasta La Paz, porque La Paz hizo ese contrato, ¿y sabe quién le pedió? La representante de Kodak, AFA, que tampoco ya no hay, y le dije, señores, ustedes lo han engañado al cliente, porque ustedes saben que en Bolivia, o nosotros bolivianos, no estamos preparados para ese factor tecnológico. Así es que, fíjense, o se lo llevan a la máquina, 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 y plata no hay, y lo malo que ellos cometieron, o de eso que cometieron, es dar una factura por el 100%, y aquí puedes hacer, no hay ningún proceso que te ayuden a recuperar. ¿Saben lo que me dicen? Les voy a devolver, eh, sí, yo les cojo la máquina, y solo les puedo devolver 20 mil dólares. Y 20 mil dólares de huevo, e insumos materiales. Yo le dije a mi amigo, acepta. ¿Por qué quién te va a dar? Esa cantidad, nos vamos a dar cuando empezamos a un crédito y cambiamos. Gracias.